Bienvenidos al mundo fascinante de Ciudad de México, a punto de comenzar, esta noche. ¿Todo listo? Sí, 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 sí. ¿Nosotros? ¿Pen? 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 Bueno, ya están bien listos, damas y caballeros, todo mundo bienvenido a C. Estamos iniciando labores. Bienvenidos a este espectáculo de hoy. ¿En Instagram? 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 ¿Están listos? Sí, sí. ¿Amenos a toda la rata que ya está en la parte posterior? Adquiren su momento porque vamos a iniciar. Vamos a comenzar nuestro concierto musical en hoy. ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! Super y jingri. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!